¿Cómo va a estar ese tema de la reportura? ¿Cuál es tu propuesta en ese sentido? Primero, creo que debemos tener un transporte para personas que tengan una limitación con alguna discapacidad, cualquier tipo, y que pueda tener este paso constante, ciertos días y horarios, para que podamos tener este paseíto por el malecón y que no tenga un costo para los progresistas o que el costo sea simbólico, solo para el mantenimiento del mismo. Es un servicio permanente, ¿no? Pero independientemente de que habrá oportunidad de que podamos entrar como antes, ¿no? Y sí, en el carro, dar la vuelta. Apertura al tránsito, habría. Sí, yo creo que tal vez es parte de... Hay que, nada más que tenemos que llegar a este nivel, a la nivelación. No se puede negar que el hecho de que sea peatonal tiene muchísimas ventajas, no solo para el restaurantero, ni para la pera, también para las familias. Es la otra cara de la moneda. O sea, los niños pequeños. Bueno, yo voy al malecón, dejo a mi hija correr y estoy tranquilo porque puede estar... Sé que no va a venir ni un vehículo, ¿no? Así hay muchos papás que los aprovechan y los llevan en su bicicleta, en sus patinas, en su patineta. Pasa un sábado a la tarde y es un tránsito impresionante para nuestras juventudes, nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces tenemos que encontrar estos espacios donde tal vez no los aprovechan tanto nuestros niños, nuestros niños adolescentes, es el turismo y que está, vamos a decir, como espacio sin uso. Y creo que en eso podríamos estar encontrando las áreas de oportunidad para que haya tránsito controlado. Ojo, las oportunidades se dan a la misma sociedad y las sabe manejar. Empiezan a pasar a la gente a toda velocidad. ¿Qué va a pasar? ¿Sí?